Valora lo que tienes, ahora que está contigo Te muestraré tu cariño, ahora y no cuando se haya ido Desde la mitad del mundo Leonardo Flores En esta mi despedida, mi despedida final Resígnate amada mía, tal vez tus ojos han de llorar Resígnate amada mía, tal vez tus ojos han de llorar Este viaje sin retorno, ya no podré regresar Aquí se ha de quedar todo, nada me puedo llevar Si en vida fui pobre o rico y cuando me vaya no he de llevar Si en vida fui pobre o rico y cuando me ausente se había acabado En cualquier parte del mundo Con amor Leonardo Flores Si les dejo un buen presente, yo seré el ser más querido Y si no les dejo nada, pronto mi ambiente se hará el olvido Y si no les dejo nada, pronto mi ambiente se hará el olvido Este viaje sin retorno, ya no podré regresar Aquí se ha de quedar todo, nada me puedo llevar Si en vida fui pobre o rico y cuando me vaya no he de llevar Si en vida fui pobre o rico y cuando me ausente se había acabado Si en vida fui pobre o rico y cuando me vaya no he de llevar Si en vida fui pobre o rico y cuando me ausente se había acabado Música Música